hola amigos bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro vídeo curso audio profesional diseño y alineamiento de sistemas de sonido y pues continuando con esta serie de vídeos de introducción al análisis espectral en esta ocasión toca definir el concepto de respuesta al impulso que en los términos más simples una respuesta al impulso se puede definir como la respuesta en el dominio del tiempo de un sistema bajo prueba a un estímulo impulsivo la palabra sistema en este caso podría significar algo tan pequeño en la cadena de transmisión de audio como un micrófono o como un solo altavoz o bien podría significar algo tan grande como una sala de conciertos un estadio así como un sistema de sonido completo o la combinación de ambos y por supuesto las personas que nos dedicamos a la industria del sonido profesional nos preocupan los sistemas de sonido así como su interacción con el entorno acústico en el contexto del análisis acústico se puede pensar en una respuesta impulsiva como la firma acústica de un sistema es decir las características que definen a un sistema de otro la respuesta al impulso contiene una gran cantidad de información sobre un sistema acústico que incluye tiempos de llegada y contenido de frecuencia de sonido directo y primeras reflexiones características de decaimiento reverberante relación señal ruido e indicios de su capacidad para reproducir el habla humana inteligible bien vale la pena mencionar que la respuesta al impulso resulta de la transformada inversa de Fourier de la función de transferencia que vimos en el capítulo pasado sin embargo por esta ocasión vamos a dejar pasar la demostración matemática para ir directamente a la práctica sin embargo si alguno de ustedes desea consultarlo por su cuenta en los libros de análisis de Fourier lo pueden encontrar como convolución o respuesta al impulso por lo tanto para hacer la demostración en este momento me encuentro en una habitación de aproximadamente 30 metros cúbicos y de la cual vamos a conocer su firma o dicho en otras palabras vamos a conocer sus características acústicas por medio de la respuesta al impulso para ello vamos a utilizar un altavoz convencional y un micrófono de medición al igual que la versión 8 de smart en su modo de respuesta al impulso bien entonces empezamos por configurar el tamaño de la transformada rápida de Fourier o también conocido como función ventana que para este caso yo voy a usar un valor de 32 mil por lo que si lo dividimos entre la frecuencia de muestreo de 44 mil 100 nos da un tiempo de integración o también conocido como constante de tiempo de 743 milisegundos que es el tiempo necesario para capturar el número de muestras a dicha frecuencia de muestreo y para lo cual también utilizaremos un promediado por cada 8 muestras por supuesto ahora procedemos a excitar el sistema con ruido rosa y le damos el tiempo suficiente para la captura de datos ahora vamos a analizar los datos obtenidos así como a revisar la anatomía de la gráfica obtenida en primer lugar tenemos el tiempo de propagación que es el tiempo que tarda la señal desde que es emitida por la fuente hasta llegar al micrófono de medición y que para este caso es de 51.47 mil segundos posteriormente el pico más alto en amplitud es la llegada del sonido directo posteriormente movemos el cursor hacia el segundo pico más alto en amplitud y lo que tenemos es una reflexión discreta o primeras reflexiones y cuya diferencia de tiempo entre el sonido directo y las primeras reflexiones es de 15.92 milisegundos así mismo la energía que hay entre estos dos puntos es la acumulación reverberante bien ahora a la relación entre el nivel de la primera reflexión y la base de ruido se conoce como pendiente de atenuación todos estos datos entran más en contexto cuando tenemos la certeza de el tipo de evento que vamos a trabajar es decir si es solo voz si es solo música o la combinación de ambas y que estará determinada por las características acústicas del recinto y bien amigos así terminamos este nuevo capítulo correspondiente a la serie de vídeos de introducción al análisis espectral esperando como siempre que sea de su total agrado y ya en próximos capítulos estaremos haciendo ejemplos más concretos tanto de función de transferencia como de respuesta al impulso y no se olviden dejar nuestros comentarios así como compartir este vídeo ya que eso me ayudará bastante a mejorar hasta la próxima